El fiscal Osvaldo Bonilla depositó junto a otros fiscales la solicitud de medida de coerción contra los imputados. Las estimaciones de las autoridades nacionales y de la DEA indican que la red lavó conantiosa sumas de dinero, producto del tráfico de cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares, producto de esa actividad criminal. Este viernes, el centro de atención es la sede del Palacio de Justicia por la gran cantidad de imputados. No hay forma alguna que se pueda demostrar que son personas que están ligadas a actividades ilícitas. Prácticamente es un secuestro porque todavía la normativa, a pesar de que no le establece que tiene que estar representado en todo acto de proceso, desde su comienzo de investigación, no hemos tenido la oportunidad de poder ver y hablar con nuestro cliente. No sabemos en qué estado físico de salud se encuentra ahora. La operación Falcón fue realizada por unos 60 fiscales, 200 miembros de la DNCD, con el apoyo de la DEA. Es una investigación en proceso, asegura el Ministerio Público. Y que ella me dice que no sabe por qué, o sea, ella dice que ella está en esta situación, pero todavía no ha podido entender por qué. Las autoridades dominicanas en compañía de la DEA han llevado a cabo más de 100 allanamientos y en la actualidad se encuentran detenidos cerca de 27 personas. En cajas y fuertemente custodiadas eran traídas a esta fiscalía todo lo que fue ocupado durante la operación Falcón. Unidades caninas de DNCD, antiterrorismo y otros organismos encabezaban el operativo junto al Ministerio Público en torres exclusivas de la ciudad y en algunos negocios del centro histórico. Algunos ciudadanos se mostraron sorprendidos por las operaciones de interdicción en contra del narcotráfico que se extendieron por varias horas. Lo que significa que Santiago sigue siendo un espacio aparentemente o un destino para el narcotráfico. Se allanaron una joyería en la calle San Luis próximo a la 16 de agosto, se allanaron unas agencias en la mañana de hoy, entre otros negocios, se habla de dueños de un bar muy famoso. Según las investigaciones, el grupo criminal tenía como centro de operación la ciudad de Santiago, donde a través de sus operaciones ilícitas procedían a lavar el dinero. Manuel Valdés es una de las últimas víctimas de la delincuencia. Narra cómo ladrones penetraron a su tienda en Navarrete, cargando con dinero y otros artículos. No temieron que su establecimiento comercial se encuentre ubicado al lado del destacamento de la policía. El robo de motocicletas también se ha disparado en los últimos días en diferentes puntos de la ciudad de Santiago. Un morenito y un blanquito se desmontó y se fue manejando en ella. Estaban armados? Sí. ¿Qué te decían ellos? Ellos no me dijeron ellos lo que sacan la pistola y yo se la entregué. Uno se puso en el lado y el otro me apuntó con la pistola y me lo quitó. Tuve que quedarme quieto porque si es con uno solo yo podía emburrujarme, me curreran dos. Porque es una pandilla, una pandilla de chamaquitos jovencitos que están acabando. Entonces este señor es un padre de familia y nada más no es a él que le han hecho lo mismo. Por ahí están acabando dos chamaquitos, un blanquito y un indietito sin un medito. Sin embargo, según el director de la policía en Santiago, Máximo Báez Aibar, han resuelto más de 100 casos de ratería durante su gestión de dos meses. Se resolvieron con el represamiento de tan solo tres, más de 100 casos de ratería, de espojos de celulares y de carteras. Y vamos a continuar. Es un trabajo de día a día. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.